Muy buenas, youtuberos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Notáis algo raro? ¿No? Madre mía, incluso a los enemigos se les puede poner el cabezón. Mira. ¡Ah! Me he equivocado. ¡Ah! No veo nada. Mirad, tío, qué melones. Pero es que es imposible pelar así. Sí, no veo nada. De grande es simplemente así. Una buena almendra también. O pequeña. Que esta parece el del Ratchet Gladiator, macho. El Ratchet Gladiator tenía la cabeza y el cuello súper descompensado. Lo primero que vamos a empezar es a recoger los soloplanes que nos estamos dejando atrás. Me estoy dejando tres. ¿Vale? Tres. Y adelante, pues ya los que me falten, ya veremos si los consigo por mí mismo o no. En este planeta ya lo conseguimos, ¿vale? Estaba por allí, en un saliente de esos de por allí. Ya lo conseguí en el capítulo anterior. Si queréis saberlo, vais para atrás. Con el resto de los planetas a los que no voy ahora, ya los conseguí en su vídeo correspondiente. Así que, en cada vídeo que veáis planeta Ardolis, por ejemplo. Y si no voy ahora, pues es que en ese ya fui. Y ya lo conseguí. Bien, vamos a ir al planeta de... Os lo voy a decir, que lo tengo aquí apuntado. Para saber cuáles son los que me he dejado. El planeta de los piratas, que precisamente creo que es el que os he dicho Ardolis. El de los dinosaurios y el cometa. ¿Vale? Vamos por orden. Venga. Bien. Estamos aquí, fuera de... De esta especie de bar. Para que lo veáis en el mapa. Aquí, ¿vale? Aquí arriba. Si queréis saber cómo hemos llegado hasta aquí, mirad el capítulo de la base pirata. ¿Vale? Y aquí arriba, pues... Lógicamente yo no me di cuenta de esto. No soy observador, pero tanto... Tanto no. Bien. Y, pues... Aquí está. ¿Vale? Aquí hay unas cantas cajas con vidas y munición. Y la única que es de madera es la del holo. Ahí está. Bien. Como me veis, estoy aquí en el planeta de los dinosaurios. ¿Os acordáis, no? El planeta Sargasso. En el que nos dijo el contrabandista no sé qué. Ir allí y estaré yo y... Y... Te daré... Dinero si me das almas de leviatanes, etcétera, etcétera. Sigue estando aquí, eh. Ahora lo acabo de ver cuando salió de la nave. Bien. Pues estamos en este planeta. Venimos aquí, donde estoy yo justo ahora. Y... En una de estas cajas. Lo habéis visto, ¿no? Ahí está. Son bonitos, además. Fíjate qué chulo. Es así como un cristal. Como un cristal. O algo por el estilo. Bien. El próximo planeta será Krell. Oye, baby. Ya estás a medio camino. He de admitir que tengo mucha curiosidad por ver qué arma era tan... tan peligrosa como para que rompiesen los planos. Muy pronto lo averiguaremos, ¿eh? Bien. Llegamos aquí a esta parte, recordaréis. Allá abajo, a la derecha, está la nave. Pum, pum, pum. El recorrido. Y llegamos aquí, ¿vale? Esto que había como una especie de rampa que disparaban balazos de cañón. Y aquí nos aparece un jefe. Chiquitín. Pues... A mí no me dio por mirar hacia allí, la verdad. Nos tiramos por aquí. Y el holoplan tiene que estar en una de estas cajas, creo que era. Aquí está. Y además, si no recuerdo mal, yo de este planeta no conseguí el gitón de oro. Y es muy probable... Es muy probable que sea gilipollas. Ahora, coño. Ahí está el gitón de oro. Creo que es el único que hay en este planeta, ¿eh? El último capítulo que hicimos era el de la prisión, que era este, el planeta Bitharon. Pero conseguimos rescatar ya a Talwin. Y dijo que íbamos a ir a buscar ya por fin. Donde su padre, Max, llevó al planeta de Yacindu. Es el planeta de los Kerchus, esas criaturas súper malas. Se supone que fue allí, a donde él fue a esconder el arma de los Lombax. El arma ese secreta. Así que vamos a ir al planeta de Yacindu a ver qué es lo que nos encontramos allí. ¡Quieto ahí, Lombax! Veo que te diriges rumbo a Ciudad de Archu. No estarás buscando cierto secreto, ¿verdad? Este nota está empezando a ponerme nervioso. Bien, además os voy a comentar una cosa que descubrí cogiendo todos los bitones de oro. ¡Eh, Clank! Fíjate en ese agujero negro. Acabamos de encontrar una salida. ¡Ay, madre! ¿Por qué siempre tenemos que elegir entre muerte segura y muerte probable? Ahora os comentaré lo que os quería decir del quitón de oro. Que ellos van a ir hablando y no quiero interrumpirlos. ¡Ajustando trayectoria para soportar la atracción del agujero negro! ¡Iniciando potenciador Quasar! Ratchet, he seguido a la flota desde su punto de origen hasta una luna remota. Slug debe de estar montando una avanzada. Un momento, voy a dejarles un regalo de despedida. ¡Capitán, va camino del puesto, Pegaso! No es personal, amigo. Pero nosotros, los piratas, no solemos compartir el botín. Es un secreto que nos aseguraremos de guardar. ¡Está casi al lado de las minas! ¡Activa torreta satélite miserable, fregona! ¡Está destrozando la avanzada! ¡Está destrozando la avanzada! ¡Está destrozando la avanzada! ¡Espera, Clank! ¡Este puede ser muy justo! ¡Clank, salta a esa torreta! ¡Sí! ¡Ha valido la pena! ¡Vamos, Clank! ¡Larguémonos de aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Han destruido nuestra manzadilla! ¡Y ni habíamos acabado de construir el mar! ¿Habéis visto que he conseguido un guitón de oro? Eso es por las especies de objetos esos metálicos que voy destruyendo. Hay muchos tipos de objetos, pero el del guitón de oro es ese. El metálico... no sé qué forma tiene, no sé decir cómo se llama eso. Pero vaya, cuando me he cargado el último... me ha saltado el guitón, o sea que esos son los que yo hablo. Luego hay otros que sirven para darnos Raritanio. Ahora os los enseñaré, cuando salga alguno. Aproximándonos a un evento en el horizonte, activando Protoescudo. Y el resto de cosas que hay por el mapad, antenas o cosas por el estilo son para darnos puntos de habilidad. Capitán, hemos fijado las coordenadas para la ciudad de Karchu. Necesitamos toda la energía para hiperasaltar a Yashindú. Nos espera el tesoro, amigos. A la ciudad de Karchu, el que maquillón de bolsillos se encargue a esta rata. A la ciudad de Karchu, el que maquillón de bolsillos se encargue a esta rata. Los piratas están atacando a Ciudad Karchu. Ratchet, tenemos que conseguir el dimensionador antes que el Capitán Slug. Vale, pues hay un poco... hay guerrilla aquí. Me pregunto si veremos a los Taveskerchus esos. Lo lógico es que sí. Los monstruos esos malísimos. Bueno, estamos en un planeta... rollo... Es un bosque, es florana. Iba a deciros. Es lo que os quería comentar. Eh, un momento. ¿Y esto de aquí qué? No, no, no quería bajar. Pensaba que iba a ser una plataforma para transformar a Clank en gigante. Calma. Vamos a mirar el mapa. Me pregunto si esto será el mapa de todo el planeta o solo de esta parte inferior a la que acabamos de acceder. Bueno, no lo sé. Y por cierto, lo que os estaba comentando en el espacio. Aparte de que ha estado chulísimo lo del agujero negro y tal. Vamos a obviar eso. He conseguido un bitón de oro y era pues con... Con una cosa pues que... Los primeros planetas que he hecho, no... Las primeras veces que he hecho el... Estas cosas no lo sabía. Nada, la máquina es demasiado fuerte para matarla con esto. Vamos a pegarle... Yo qué sé, a día. Es que no tengo ningún arma ya para subir de nivel, ¿sabéis? Entonces... Pues nada, vamos a pegarle con esto. No falta mucho ya para que terminemos el juego. Creo que como mucho... Cinco planetas. Como mucho, ¿eh? Puede que menos. Puede que cuatro. Ya veremos. En este planeta supongo que encontraremos ya el dimensionador ese. Y con él descubriremos... ¡Ah! Vale, vale, que estos no son enemigos. Vale, son los pesados aquellos que se comían el gel, ¿os acordáis? Es la primera vez que podemos utilizarlo. ¿Dónde está esto? Estos bichos se comen el gel. Estos robots. No me acordaba de ellos ya. Yo iba pegándole a muerte y digo... Joder, si son inmortales, tío. Vale, vale, espérate. Vamos a ver por dónde pasamos primero. Tú muérete, pesado. Ahorita tenemos que continuar. Vamos a descubrir primero... Ahí arriba hay cajitas. Y aquí abajo también. No, por favor. Las quiero todas. Morir. Cajas. Oh, sí. Eh, mira, mira, mira. A lo mejor conseguimos bien, bien prontito... El... Oloplan de este planeta, ¿eh? ¿Quién sabe? Ah, no. Ahí tengo que llegar, así. Ahí está. Madre mía, en este juego no se... Se han puesto las pilas, ¿eh? Con el raritanio. Ya lo comenté anteriormente en otro capítulo. Que ya nos podrían haber hecho el mismo favor en el Ratchet 2. Y no me tuve que tirar ahí tres años en la puta estepa. Cogiendo... Todo el raritanio del suelo. Con... Con aquella máquina. Ay... Bien, ya hemos terminado aquí. Ahora sí, podemos avanzar. Bueno, ahí hay otra caja, pero mira, me da igual. No, tampoco voy a estar aquí media hora para coger una caja. No sé por qué me da la... ¿Cómo? Ah, vale. Digo yo que sería así, ¿eh? Si no... Otra lógica no la encuentro. Porque yo no tengo nada que pueda ralentizar el tiempo. Me imagino que estará con tiempo, así que... Ah... Vámonos. Vale. En ninguna de estas puede haber holoplanes porque sería demasiado sencillo. Sería un insulto a nuestra inteligencia. Ah, no, 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 no. Esto tengo que tirarlo por aquí. Ahí está. No, ahí no. Tonto. Tampoco hacía falta, pero vale. No, no te transformes. Ahora hay que tener cuidado en este. Este planeta tiene algo así como... Que va a ser chunguillo, ¿eh? Da la sensación, por lo menos. Vamos a mirar hacia atrás. Vale, no nos dejamos nada. La verdad que en este juego voy bien. Cogiendo todos los quitones y todas las cosas estas. Me he dejado muy pocos. Si es que me he dejado alguno, ¿eh? Porque tampoco recuerdo ahora mismo si me he dejado algo. Y si me lo he dejado es por... Por roll. Porque me hará falta algún artilugio o lo que sea. No porque no pueda ir a cogerlo. ¿Esto qué? ¿Cuándo se va a abrir? ¿Cuándo se va a abrir? Bueno. Pues... Nada. ¡Ay! No te caigas. ¡Anda! Pues para esto servía. Han dicho... Este que es medio mongolo se va a caer seguro. Así que vamos a poner una plataforma aquí para que reviva rápido. Que si no se va a enfadar. Vale. Y esto me estás diciendo que... Vale. Perfecto. Perfecto. Yo iba a decir... Esta es una máquina de estas para dejar el gel. ¿Y por qué me dicen que lo deje aquí? Entonces ¿cómo salgo? Pero no. Simplemente me estaba escondiendo... De una forma un tanto absurda a un guidón de oro. Pero vale. Ese guidón con un mínimo de... De observación. De... De recorrer el mapa. Te lo encuentras. Ahora habrá que hacerlo rápido esto, eh. No. No, 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 no. No te cierres. Oh, bien. Fantástico, fantástico. Vamos a ver. Hay algún secretito por aquí. No tiene pinta. Tiene pinta de que estos me van a dar por culete. Vale. Es fácil. Estos posletas aquí están siendo fáciles, eh. No, no es que diga yo... Oh, Dios. Estoy rompiendo la cabeza pensando en esto. Nada, que va. Pero seguramente más adelante sí que será... Lo que viene más adelante es eso de la ciudad de Ketsu que está siendo atacada y no sé qué, no sé cuántos. Ahí sí que seguro que habrán enemigos fuertes. Muere, pesado. Y el lanzallamas este, aparte de que no me gusta, tarda mucho en subir de nivel. En este planeta sí que sé con total seguridad de que hay un holoplan, vale, pero no sé dónde está. Tengo llave. Tengo un montón, eh. No sé cuántos tengo. ¿Os imagináis que antes del primer jefe... O sea, que el primer jefe, perdón. Antes del jefe final del último planeta ya lo tengo. Entonces me lo pasaré súper rápido. No pienso escatimar en tiempo, eh. Vale. Eh, aquí hay trampa. Aquí hay trampa. ¿Por qué ahí no puedo llegar girando con las megabotas? Vamos a ver. ¿Me estás diciendo que el gel pesa también? El gel pesa, tío. Era así como lo tenía que hacer. No era con las megabotas como yo lo he hecho antes. Ahora. Uh, casi me muero. Casi me parte por la mitad ahí. Has conseguido el golpe a cajas 2000. Además de un mayor alcance de recogida de quitones, el golpe a cajas 2000 te permite usar el ataque por alto y romper cajas cercanas con una ráfaga aérea especial. O sea... El mejor artilugio de todo el juego. Pero sigo diciendo lo mismo que ya os dije en el Ratchet 3. Y en esto os lo vuelvo a decir. Este artilugio en el que mejor lo han implementado, en el que mejor lo han escondido, mejor dicho, es en el 2. El que mejor. Un jefe secreto en el primer planeta de todo el juego, que tú ni te debías acordar de que ahí había algo, y te lo meten ahí. Mata al jefe secreto, y además un jefe chungo con mucha vida. Y entonces te damos este pepino de objeto. Tanto en el Ratchet 3 como en el este, te lo dan durante un planeta. Simplemente tienes que ir rápidamente por el planeta y te lo encuentras. Vale, bien. El mapa que hemos visto antes era la parte subterránea. Esta es la parte normal. Esta es nueva. 125.000. No me lo voy a gastar, ¿sabéis por qué? No me lo quiero gastar porque el siguiente... La siguiente armadura que consiga costará más de 200.000. Y entonces ya me faltaría para tal. Bien, bueno, pues ya está. Ya hemos mejorado unas cuantas armitas. Vamos a continuar. ¿Cuál serán los Kerchus? Es que tengo ganas de ver uno y... Pero tiene que ser algo diferente. Tiene que ser un bicho distinto. No esos chiquitajos que estamos matando todo el rato de un tiro. Porque dicen... No, son animales súper temibles, no sé qué. Hostia, tío. Dice, después de los Kragmitas son los más detestables de la galaxia. Pues tienen que ser bichos súper... No sé, feos y fuertes, ¿no? Mira, respira, te están matando algo. Serán Kerchus. Ah, pues no. Están peleándose contra esos robots. Jotío. ¿Será que no hay ningún puto Kerchus aquí o qué? No, no tiene mucho sentido. Mira todo el ejército que nos viene. ¿Pero estáis locos o qué, tío? ¿Estáis tronados, tío? Tomar. ¿Sois piratas? ¿No estáis acostumbrados a las tormentas? Pues parece que no. Badabim. Badabum. Toma. Mira todos los bugs. ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasó, güey? Gravedad cero, me han dicho. No estoy viendo ning... No. Bueno, fijaros. Vamos a sacar algo positivo de esto. Esa muerte me ha servido para darme cuenta de que aquí me estaba dejando esto. Ya tienes otra pieza del holoplán Gadgetron. Genial, nene. Y además, quiero que sepáis que me he dado cuenta de que... No me había dado cuenta hasta ahora. Me han dado dos nuevos dispositivos, ¿vale? Igual que... Igual que el Molatrón, igual que la Bomba Lapa, igual que el asqueroso Gas Confuzador, que lo odio. Pues me han dado la... La Bomba Megalapa. Que es como la Bomba Lapa, pero que es mega. O sea, hace un área súper grande y absorbe la vida de todos los enemigos. Y esto, el transformador, ahora os lo enseñaré. Cuando hayan muchos enemigos, os vais a reír mucho. Bueno, a ver, no os vais a perder una carcajada ahí del copón. Pero está gracioso. Yo lo acabo de comprobar ahora. Está muy chulo. Va a ser mi... Después del Molatrón, que el Molatrón es insuperable. Mi dispositivo favorito va a ser ese. El transformador. Ahora lo veréis. Bueno, ya tenemos el Holoplan. De eso nos podemos olvidar perfectamente. Tampoco sé ahora exactamente cuántos dones de oro hay en este planeta. O sea que no sé... Si tengo que estar buscando mucho o qué. Tampoco me voy a comer la cabeza, ¿vale? Me voy a pasar el planeta normal, como siempre. Si no lo encontramos, ya lo buscaré. Y os lo enseño en el próximo capítulo. ¡Sin problema! Vamos a ver, ¿cómo que me cago esto? No me como la cabeza. ¡Pum! Muele. ¡Escoria! Contigo tampoco me voy a comer la cabeza. Venga, va. Tira, va. Que ya estoy perdiendo mucho tiempo. Pero bueno, está tocando su fin ya este juego. Y bueno, aún es pronto para decirlo, pero me ha gustado mucho. Y yo espero que vosotros lo hayáis disfrutado igual. Los que no lo hayáis jugado antes, claro. Porque sé que hay algunos que sí que lo habéis jugado antes que yo. Evidentemente. Que me comentáis cosas en plan... Que ya lo habéis jugado antes, vaya. Pero hay alguien, algunos de los que comentáis, sé. Pasti seguro que no. Y otro creo que tampoco, que me lo comentó. Que nunca lo había jugado y tal. Y que... Que estaba... Que le estaba gustando. Y yo, sinceramente, me está gustando un mogollón. Y... Me atrevo a decir que me ha convencido ya y me gusta más que el Ratchet 2. Que era hasta ahora mi favorito. En cinemáticas... Este lo supera por la calidad gráfica. Que es lógico. Pero si no fuera por eso... A ver, el Ratchet 2, joder, tenía muchísimo carisma. Las cinemáticas con Ángela. Luego que se iba a su planeta. Megacorp. Todo aquello. Eso era guapísimo. Y... Esa nostalgia sobre todas esas cinemáticas del Ratchet 2 aún la sigo teniendo. Pero eso no quita la obviedad de que es que este juego... Es chulísimo, tío. Los dispositivos son... Algunos, algunos son muy guapos. Las armas... Evolucionan más prontito y te dan... No te dan simplemente una mejora de... De hacer más daño y ya está. O que crezca el arma y ya está. Sino que... Aplican nuevos cambios. Y bueno, todo eso está... Está chulísimo. Aún nos faltan cuatro Ratchet más por jugar. O sea que... Aún tengo tiempo de cambiar de opinión. De momento... Creo que... Aún me falta ver el final del juego. Es que no puedo decirlo tan pronto. Tengo que ver el final del juego todavía. A lo mejor van el final del juego ya. Así que me saco la picha y me pongo aquí a repartir felicidad por todos lados. Pero... De momento de lo que llevo de juego... Este es que está muy, 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 muy guapo, tío. Se lo han currado. Los gráficos ayudan, ¿vale? Los gráficos ayudan. Tal vez si este tuviera lo mismo gráfico que el Ratchet 2 y la misma dinámica y todo igual... A lo mejor no decía nada. Y por cierto, creo que eso era un Kerchu. El bicho ese que estaba en la máquina, controlando la máquina, creo que eso era un Kerchu. La verdad, no entiendo porque dicen que son los segundos más temibles de la galaxia. Yo no los veo... No les veo tanto, tanto misterio. Pero bueno. Mira, mira, ¿los veis? ¿Los veis? Esos son los Kerchu. Eso hemos... Esos monstruitos. Estos bichos son. Que os acordáis que cuando hizo un... Cuando íbamos a ir a Sargasso... Talwin nos dijo... No habrá... No estará Tachión y sus siervos, no sé qué. Pero habrán otros enemigos. Se refería a esto. A los Kerchu. Que allí habían unos cuantos en Sargasso. Es el primer sitio en el que los vimos. Y me está pegando una paliza este bicharrago que flipas. Ah, se ha salvado uno. No me lo creo, tío. Qué mala suerte. Te quieres morir ya, pesado. Bueno, lo habéis visto, ¿no? El transformador, el nuevo dispositivo que tenemos, lo que hace es... Transformar... Ah, espérate. ¿Y esto qué es? ¿Necesitamos algún artilugio para abrir esto o qué? Bueno, lo que hace es transformar a los enemigos en pingüinos. No sé si a todos o solo a... No, no, seguramente sí, a todos, joder. El Molatron hace bailar a cualquier enemigo, por lo tanto... Coño. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me vais de chulos? ¿Me vais de chulos? Venid, 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 venid. Toma y... Epa, espera, cuidado. Que han sobrevivido muchos, ¿eh? Pero me da igual. Vais a morir todos siempre. For Eva. A Neva. Vale, esta jugada ha sido buena, ¿eh? Os ha gustado, ¿eh? Reconocerlo, youtuberos. Os ha molado. Hay una combinación guapa de Molatron. Y de... No recuerdo como se llama. El Tempestidra este, o como se llame. Bien. Se la he liado pardísima. Bien, muchachos. El secreto Lombax está en algún lugar de la ciudad. Destrozadlo todo hasta dar con él. Recordad. ¡Sos! O lo estáis robando. Si dejáis a alguien vivo que os acuse. Bueno, pues nada. Dice que sí, que el secreto Lombax está en este planeta por cojones. O sea que... Espero que... Que sea cierto. Porque ya tengo ganas de ver ese puñetero arma tan pepina que se llevó a todos los... Kragmitas a otra dimensión. Que ojo. No recuerdo a quien fue el que me dijo. No, no. Es que en este juego ya no quedan Kragmitas. Solo queda uno, que es el jefe. Y los demás... Antes apareció todos o no sé qué, no sé cuántos. Me lo dijeron de una forma en la que yo pensé que estaban todos muertos. O que murieron todos menos uno. Pero no, no han muerto. No están muertos. Se los han llevado a otra parte. Y ya está. Ah, vale. Esto es un punto de control solo. Yo me estoy quedando aquí pensando... ¿Me va a salir un jefe o algo? Eh, bonito, eh. Este... De esto. Y ya lo dije en el capítulo de los piratas. Que he visto desde arriba el agua está muy guapo. En este juego. Y pensar que es del 2007, tío. Si es que hay juegos de la Play 4 ahora que tienen peores gráficos que esto. Y solo nos faltará un artilugio por conseguir. Mirad, esta es la más guapa. El de los pingüinos. Oye, el Molatron es muy barato, eh. 8.000, 10.000... ¡Maldemás, tío! Puto loco. Si no es para tanto el helicóptero ese. Abre bien los ojos, Clank. Tiene que estar por aquí. ¿Eh? Creo que he oído algo. Eh... ¿Ratchet? Creo que ya entiendo por qué decían que los Kerchures eran despreciables. Pero no era porque fueran demasiado fuertes ellos. Sino porque sus putas máquinas dan asco. Oh, qué bien. Estamos en el poraventura. De momento solo hemos conseguido un quitón de oro. No sé si habrán más. Ya veremos. Pero tiene pinta de que este capítulo está tocando a su fin. Bueno, vamos a ver. Uy, el robot nos está esperando ahí al fondo. Estás disparando misiles. Mira cómo los está tirando. Joder, qué fácil, por favor. Que ya me he pasado tres rachets. Tío. Bueno, es muy espectacular todo. Pero no es difícil de hacer. Simplemente tengo que estar dando saltitos todo el rato. Y como la velocidad del... De esto yo no lo puedo... Elegir. Simplemente tengo que hacer que tire pa'lante y ya está. Bien, vamos a gastar la pepina munición esta. Me lo he comido con mucho gusto. Vamos a gastar esta. Que ya sabes que contra los jefes me ha venido muy bien hasta ahora. Así que vamos a seguir gastándola. Hostia, la onda expansiva. Bien, volvemos aquí. He cometido un error cojonudo. Pero es que no me he dado cuenta, la verdad. Tengo que saltar siempre. Porque tiene... Ahí está. La onda expansiva esa. No me he dado cuenta yo. Pensaba que solo tenía que esquivar su golpe. Gordo y ya está. No, mirad, mirad. Hostia, encima es que me quita 50 de vida, eh. Qué difícil va a ser. ¿Este tío podrá bailar? Molatron forever. Ey, 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 ey. Relájate, relájate. Vale. Mucho cuidado con este tío. Me ha matado otra vez, ¿vale? Hasta ahora es el jefe sin duda el más difícil que me he encontrado. En todo el juego. Y una de las... La mayor dificultad que tiene. Es el hecho de... De que... Estamos boca abajo. Al estar boca abajo, nos está costando mucho más esquivar. Y aparte que me estoy quedando sin armas ya, también. Y tampoco es que nos beneficie mucho quedarnos quietos. Por no decir nada. O sea, no... Quedarte quieto es morir. Ah, y mi rebotito encima no dispara. Perfecto. O sea que... Estoy más vendido que yo que sé. ¿Qué ha pasado aquí? Ha cambiado el escenario. ¿Vosotros me vais a dar munición? No lo sé. Pero... Os podéis transformar en pingüinos por lo menos, ¿no? Venga, va. No me jodas. Que a ti sí que te puedo matar. Cuidado, cuidado. 20 de vida. Un golpe de ellos me mata, ¿eh? A ver. Me galapa. La bebida. Perfecto. Menos mal. Robot. Y... Baila, 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 baila. Baila para mí. Baila para mí. Baila para mí, nena. Uh, en el último momento, tío. Baila para mí, nena. Baila para mí, nena. Ese Kerchoo debe de haber estado protegiendo el dispositivo. Mira esto. Nunca había visto nada parecido. ¿Ratchet? Esto es increíble. Ratchet. Creo que nos han seguido. Tú, Fribonzuelo. Creo que tienes una cosilla que me pertenece. Sé un buen chico y dámela. ¿A ti? Ven a quitarmela, borrachuzo. No le negarás su botina a un viejo pirata, ¿verdad? Harás que el viejo Peach se ponga nervioso con la espada. Sí, capitán. Órdenelo y nuestro amigo dormirá con los peces. Intenta seguirlos y te insertaré como papá. Caballeros. Ratchet, acabo de recibir una transmisión de Afelion. Ha seguido la pista de Slug hasta una flota escondida en el pasaje Ublic. Coordenadas del pasaje Ublic obtenidas. Vale. ¿Y me puedes decir esto para qué sirve? ¿O me estás contando de que esto era para subir otra vez a la plataforma? Si me caía. Y he estado peleando todo el rato ahí cuando no tenía por qué hacerlo. Bueno, pues que lo sepáis. No hacía falta que pelarais ahí arriba todo el rato. Os tiráis y ya está. Yo pensaba que me iba a morir si me tiraba. Y bueno, pues respecto a lo que ha ocurrido... Pues nada. Ratchet es mongolito. Y ha dejado que le quiten el arma secreta a Lombax. Porque sí. Porque sí. Porque es demasiado bueno. Así que nada, youtuberos. Yo espero que os haya gustado este capítulo. Hemos conseguido por lo menos el artilugio rompecajas ese que es súper útil. Ahora estaré más forro de dinero todavía. Porque la verdad, en este rachet no nos falta dinero. Si farméis normal, tranquilamente. Y no lo gastéis en munición a lo loco. No os va a faltar dinero nunca. ¿Vale? Que lo sepáis. Y nada. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuidaros. Chao.